¡Vaya tiempo cambiante y vaya vientos endemoniados y terroríficos que nos están llevando por los aires! Y vaya lo que está afectando a mis equipos. El Betis es que le ponen un equipo a rayas rojas y blancas y un portero de amarillo se le aparecen las palanganas y no sabe lo que es ganar. Le tiran a las manos a Courtois, al portero del rayo y a la madre del cordero. Es más, el cancerbero no está ante la meta y los delanteros verdiblancos lo echan convenientemente fuera. Y si el contrario no encuentra portería se van el guardameta y el defensa para dejarles francas las mayas. ¡Ay, qué bien que hayan eliminado a los de Pepe Mel de la Copa del Rey! Porque parece que les falta el resuello. Y todo por el tiempo, seguro estoy. En España, cuando llueve, inequívocamente decimos que hace mal tiempo. Últimamente, y en eso tenemos mucha culpa a los medios de comunicación, hemos hecho al clima protagonista de primer orden. El tiempo es portada, noticia de apertura o análisis principal de un editorial. Nos sorprenden las olas de frío en invierno y el calor en verano. Es para desmayarse. Pues, ¿qué quieren que les comente más cuando nieva? Ya no digamos. Es que parece que el fin del mundo se acerca más y más. Y esto ha ocurrido siempre. No nos engañemos. Todos recordamos, quienes tengan más de 30 años, como yo por poco, claro está, aquellos inviernos interminables, con unas nieblas que no alcanzaban nunca. Frías como una mala conciencia. Empezaban para últimos de noviembre y terminaban cerca de mayo. Eran nieblas espesas, que hacían que no se viera la pared enfrente de la calle y que se extendían por toda la provincia. Ir de Puerto Llano a Ciudad Real en coche era ir pisando huevos. Las luces puestas y despacito, porque no sabías que había pasados tres metros. Más de una vez se ha tenido que bajar uno de los acompañantes y dirigirnos a paso de tortuga hasta poder estacionar el coche y que le fueran dando. Y nosotros andandito, como tiene que ser. En fin, ahora no tenemos un tiempo esencialmente bueno en cuanto al deporte tampoco en toda la provincia. La verdad sea dicha porque salvo el gimnástico de Alcázar, que sigue un puesto por delante del Puerto Llano, club deportivo, y el mismo conjunto minero, todos los demás han vivido la debacle. Villarrubi y Manzanares van descendiendo en la tabla. Y a pesar de las broncas a los periodistas, los del manchego, quiero decir Ciudad Real, no abandonan el farolillo rojo. Solo falta que nieve. En cuanto a la nieve, estos lugares no eran muy dados a cubrirse de blanco. Solía y suele cuajar poco y durar menos. La veíamos casi todos los años y recogíamos la más blanquita para hacernos unos sorbetes de zumo de naranja que llamaban los viejos Gloria o Glorieta. Terrible el nuevo correctivo al Puerto Llano Fútbol Sala que este año no ha sido capaz de maquillar los resultados contra los grandes. Este año ni contra los medianos. Son demasiados contratiempos los que están viviendo los de David Ramos. Mientras el juego de tronos de aspirantes y presidentes les va dejando sin sangre en las venas. Ni a ellos ni a una afición que ya va dejando de ser lo que era. Porque en Puerto Llano, cuando las cosas dejan de ser gratis, nos empezamos a asustar de sacar abonos ni carnets. Y si los resultados no acompañan, nos olvidamos de que permanecer en primera de por sí es ya un premio para disfrutarlo y apoyar hasta la última gota del sudor de jugadores y aficionados. Estamos helados. Vamos a hablar de heladas. Las primeras llegaban pasado a los santos, aquellas que servían para ponerles el culillo morado a los nabos y las zanahorias, que tan buenos están en potes y pucheros. Si llovía, el frío mantenía a los chupones como estalactitas en los tejados y las cornisas. Y cuando desatascábamos los canalones caían cilindros de hielo macizo de 30 centímetros de diámetro y se conservaban en perfecto estado semanas y semanas. Los abrigos del puente natural de Puerto Llano se llenaban con torrentes helados de más de un metro de diámetro y se mantenían meses a la sombra de la montaña mágica de Santa Ana. Ahora, tres días de frío nos parecen insoportables. Las lluvias se nos aparecen como amenazadoras sombras de una malignidad terrorífica y el frío lo calificamos como inhuman. Y todo esto, amigos y amigas, siempre que no haya una tragedia, es algo normal. Si sería normal cuando éramos niños, si hacía un airazo de mil demonios, o llovía cántaros, o había nieve, o granizo, nuestros padres ni se les ocurría dejarnos salir a la calle ya pataleásemos o llorásemos desconsoladamente. En casa, a oír la radio, como tiene que ser. Hoy en día se dan las alertas con tiempo de antelación. Lo que ocurre es que no les hacemos caso. ¿Cuántas veces David López Rey o Alfredo Castillo nos dicen que estamos en alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja? ¿Lo guardamos en la memoria? Pues ya ven, te viene una ciclogénesis explosiva por menos de nada. Que llueva, que nieve, que granice o que haya bendiscas no es mal tiempo, es más incómodo. En España y sobre todo en la mancha donde suspiramos por una gotita de agua, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, cuando la sequía nos empieza a racionar el líquido elemento. Por eso hay que aprovechar el viento para aventar. Y los que están aventando son los de arceno, que van manteniendo posiciones y sumando puntos. A poquito que fallen los de arriba, que van a fallar. No lo duden ustedes, señoras y señores. Vamos a disfrutar de una escalada de posiciones que nos puede llevar a competir por nuestros puestos de promoción. Entonces sí que diremos, anda, fíjate tú por dónde. Pero para que eso suceda es imprescindible que las gradas no estén vacías. Y es que esa maravillosa victoria sobre el Conquén se sabe a gloria al equipo encantado. Vaya tela, al que tanto recordamos cuando por 300 euros se mató como un loco por evitar que el puerto entrara en la pomada. Qué gusto ganarles, de verdad. Por eso no se quejen del mal tiempo ni de los resultados. Hasta que no sale el último gato, que decía mi amigo Antonio Rivilla, no se puede decir zape y aquí van a salir muchos gatos. Hasta de la barriga de muchas personas. Como por ejemplo los de Dinamarca. Hay que ver que no salieron gatos de las barrigas danesas. Hay que ver qué triunfo casi por el doble. Madre mía, cuántas apuestas se fallaron ayer y cuántas otras salieron. multimillonarias. En fin, vivan los hispanos de la roja del handball, del balonmano. Y viva siempre la esperanza de un equipo que nos trajo un regalo en tiempos en los que mirar a España en sus múltiples regiones y variedades da favor. Que llueva y que nieve. El hielo y el viento son peores, sin duda. Son, como decían los viejos, duros que caen del cielo. Toda esta agua tiene una fácil conversión en euros. No protestemos cuando nos regalan lo que más falta nos hace. Tanto los del balonmano como las nubes. Buenos días y, al mal tiempo, buena cara.